¿Te acuerdas que cuando se casaron los chiquillos? ¿Quién diría que íbamos a durar tanto tiempo juntos? ¿Hasta aquí íbamos a tener nuestra casa? Es la tuya, no es la mía. ¿Por qué siempre sales con eso? Pero si es verdad, si a ti te pasa algo, ¿quién se va a quedar con la casa? Nunca te van a sacar de acá, yo no permitiría que eso pase. A veces las cosas se rompen igual. Ya, pero amor... No importa cuánto las cuides. Amor. Amor. Amor, espera. Amor. A 12 años de que ingresara al Parlamento el primer proyecto de unión civil, hoy finalmente se aprobó esta ley que regula las relaciones de parejas de igual y distinto sexo. Fue una maratónica jornada de debate en el Congreso Nacional, donde escribieron quienes se manifestaban a favor y en contra de esta iniciativa que ahora ya es ley. Aquí crecerá fuerte y bella. ¿No crees tú? ¿Lo sabías? ¿Ya lo sabías? Es la mejor decisión que tomaba mucho tiempo. Con la aprobación del acuerdo de unión civil, los chilenos y las chilenas dimos un paso adelante en la historia. Más igualdad y más felicidad para todas las formas de amar. Un mensaje de móvil.